Rosita, pero es que me imagino a la Irene, en ese momento, que cabrona tío, tendrías que ser de mi barrio tío, te lo juro, es que me meaba contigo, ay dios, gracias Jorge, gracias Robi, hola prota, me gusta mucho también, gracias Alfredo, es que os lo juro, es que imaginaos a Irene, una vez hubo un altercado en una casa y fingí ser vecina para que la poli soltara prenda, es que me pongo en situación de ver que hay una pelea, más para arriba, voy para allá y digo, ¿qué ha pasado? ¿que yo vivo aquí en el ático? solo para enterarte del chisme, no te rías que es verdad, es que es muy gracioso, yo no sería capaz de hacer eso, te lo juro, que fuerte, yo soy chismosa, pero ese punto, es que capaz de que pase alguien, apuñalen a alguien o algo, y tú diciendo, no, no, que es mi pareja, ¿sabes? ¿qué le ha pasado? y el tío, ¿pero quién eres? y tú, cariño, ay, es que no me recuerda me meo, te lo juro muchas chicas, solo son un sábado, no entiendo no sé, ¿tienes pareja? no se ve que hubo una pelea y dije, ¿puedo entrar? y como frente había violencia, ay, qué miedo qué graciosa, tía, qué bueno oye, ¿tenéis alguna anécdota así? ¿que contar o algo? así nos rimos un rato, o alguna historia graciosa gracias, Kutupu, muchas gracias por la rasita hola, Damaris, ¿qué tal? Travis Scott, claro, que sí, está a la skin del Fortnite del, que está súper guapa maruja a nivel dios, ya te digo, me gusta tu acento, gracias Ronnie hola, saludito, mi dios, hola, 2003 gracias por la rosita, Kutupu, muchas gracias y la policía, no, tranquila, ha pasado esto y la poli, pero vas a entrar ay, se me ha olvidado, que tengo que ir a por pan, ¿no? voy a por tabaco y esa fue la última vez que vieron a Irene en ese piso ¿me saludas? creo que sí, Jimenita usted me gusta bueno, un saludito, sí y yo sí, sí, que se me puse el susto no entiendo hola, hola os intento leer a todos, ¿eh? hola Bautista, hola Mijo Mino hola Fabián hola Felipe uy, me está costando mucho leer, ¿eh? hola Monse ¿de dónde eres? soy de Barcelona hola mujer hola hombre uy, es que soy humana pues no lo siento, no entiendo tenemos un grupo de Shane uy, no uso Shane buenas noches desde Brasil buenas noches yo voy a vivir en tu barrio y saco nombre y apellido ah, sí, Irene aquí nos conocemos todo el mundo, ¿eh? todos, todos, todos hola Monsar es muy bonita gracias Mino Paraguay hola saludos hola Marco te reto te reto no luto no sé hacerlo no me sale hola Marli qué bueno jove soy de Barcelona estoy muy bien es mi cumple felicidades Juan muchas felicidades saludos Néstor ¿qué tal? hola you are a fucking legend hola Virgilio a tirarse de rato te has equivocado es el derecho de la mae sí acá en México son las 5 de la tarde y allá aquí son la 1 de la mañana ¿por qué quiero tres copias en tus ojos puedo ver las estrellas? qué bonito qué vergüenza Dios mío me saludas adiós